Hola, hola, bienvenidos a el video de hoy. Si no me conoces, soy la nutróloga Anaid Solís y el día de hoy es sábado, estamos tempraneros porque vamos a platicar de la receta que nos toca mañana domingo, si estaba haciendo este plan de 7 días gratis, que lo puedes descargar en mi página web www.anidnetrologa.com. El día de mañana terminamos con estos 7 días, que les digo lo pueden descargar ahí y que es un conjunto de una semana, esta es la que les enseñé, de un conjunto de las 4 semanas en total, que es este plan Mejora Tu Figura. Es un plan de 4 semanas para ayudarle a nuestro cuerpo a bajar grasa, a bajar de peso, a mejorar nuestra figura, comiendo delicioso y saludable. Y está súper a tiempo de comprarlo en la página web www.anidnetrologa.com. El lunes es el último día de descripción. El lunes arrancamos con este plan, el lunes 20, que ya es este lunes, y vamos a hacer un grupo privado de Facebook, un grupo privado de WhatsApp, en donde constantemente estoy contestando tus dudas. Personalmente puedes tener asesoría nutricional conmigo mediante ese Facebook privado y además de eso tenemos una comunidad de personas que están haciendo lo mismo que tú, donde todos nos apoyamos a lograr esta meta. De hecho empezamos el día con unos cupcakes el domingo. Y vamos a preparar esos cupcakes, déjenme les enseño. Aquí en la licuadora tengo un tercio de taza de leche. Yo utilizo leche de almendras porque la leche de almendras tiene más calcio que la leche de vaca y es mucho más fácil de digerir, así que yo prefiero mil veces la leche de almendras. Sin embargo, tiene grasas buenas que aparte le ayudan a nuestro corazón y demás. Sin embargo, si tú prefieres la leche de vaca, puedes utilizar leche de vaca que sea light. Vamos a utilizar chía. La chía normalmente es esta semillita que está así seca y la vamos a hidratar. ¿Cómo se hidrata la chía? Ya la tengo aquí lista. Lo único que hice, vean, cómo se va a hacer así como un gel. Y esto sustituye al huevo en estos cupcakes. Y tiene proteína y tiene omega 3. Y pues tiene grasas buenas, ¿verdad? Este... ¿Cómo hidrata la chía? Perdónenme. La chía se pone 3 cucharadas de chía, las puse aquí en un vasito y agregué el doble de agua o lo que tapara a esas 3 cucharaditas de agua que lo sobrepasara. Y lo dejé aquí por lo menos 3 horas para que se hidratara así, ¿ok? La puedes no hidratar, pero el hecho de hidratarla nos va a dar mucho más consistencia. ¡Hola a todos! Si los están viendo, los estoy leyendo. Vamos a utilizar espinaca que por eso son estos hot cakes verdes. La espinaca nos va a dar hierro que va a ayudar a la circulación de nuestra sangre, que nos va a ayudar a controlar la ansiedad también. Entonces voy a utilizar una taza de espinacas y vamos a utilizar aceite de coco. Recuerda que siempre que utilices aceite de coco que sea prensado en frío. Aceite de coco prensado en frío. Si no quieres utilizar aceite de coco, puedes utilizar aceite de aguacate. Yo son los dos que utilizo, coco y aguacate. O si tú prefieres oliva, puede ser aceite de oliva, aunque lo vamos a calentar y se puede quemar un poquito nuestro aceite de oliva. Nos toca fresas. Las fresas son de las frutas que menos azúcar tienen, pero estas frutas, fruto rojo, les llamo yo, nos ayudan también a la circulación de la sangre. Le he leído la función de nuestro corazón. A quien tener venas varicosas le va a ayudar bastante. Y nos vamos a utilizar bicarbonato o puede ser polvo de vermear. Yo utilizo bicarbonato que aparte nos ayudó al proceso de digestión, alcaliniza nuestro cuerpo. Y voy a utilizar esta. Pueden utilizar avena molida como lo menciona ahí. Yo utilizo esta harina, red meal. Esta dice harina para waffles y hot cakes. Y es harina integral. Y esta trae, déjenme les digo exactamente, harina de trigo, harina de centeno, harina de maíz, de avena. Trae varias harinas combinadas. Entonces, esta es la que yo utilizo, pero si tú no tienes esta, puedes utilizar avena molida como lo menciona ahí su receta, ¿ok? Bueno, vamos a medirla porque de esta nos toca media taza. Una taza es de 250 mililitros, entonces así lo puedes medir. Ok. Nos van a salir como unos 3 o 4 hot cakes grandes de esta receta. Te los puedes comer los 3 o 4 y tampoco se trata de, te sientas hasta que te lo acabes. No, los que te puedas comer te sientas a gusto, ¿ok? Todo lo voy a meter a la licuadora. Y nos vamos a ponerle una pizquita de bicarbonato. El aceite no se lo voy a poner aquí porque yo prefiero ponerlo en el sartén ahorita que vaya a hacer mis hot cakes. La chía. Ok. Lo vamos a tapar y lo vamos a licuar todo para hacer nuestra harinita. Ok. Alcancen a ver. Y listo. Ok. Déjenme, voy a poner un sartencito. Ahí estoy hirviendo agüita. Ahorita les voy a enseñar porque estoy preparando la pasta que vamos a utilizar para la comida. Pongo un sartencito a calentar. Vamos a tratar de que esté bien calentito para que estos hot cakes se puedan hacer fácil y queden bien. La consistencia de esta harinita, ahorita la van a ver, es más aguadita que la de una harina de hot cake normal. Miren, voy a agregar por lo pronto media cucharadita de aceite. De coco. Que cuando está haciendo frío, está sólido y cuando está haciendo calor está líquido, pero yo siempre lo guardo en alacena. Ok. No tiene tanta consistencia como una harina normal, pero lo dejamos que quede bien, que quede bien grumosito. Cuando ya esté bien grumosito va a quedar listo. Vamos a ver. El color verde que no les espante, la espinaca no sabe absolutamente a nada, pero sí nos da bastantes beneficios. Lo puedes tapar si quieres para que se cose más rápido, pero bueno, yo lo voy a hacer así. Por mientras que eso se va cociendo, ahorita les voy a enseñar, estaba cociendo aquí pasta. Utilicé esta pasta integral, esta es, ¿cómo se llama? La moderna. Me costó creo que 12 pesos esta bolsita de pasta. Y nos menciona en el menú que podía hacer pasta, podía hacer tortilla, o puede ser arroz también. Miren, ahí va. Ahí le salta todavía. Ahí le salta. Está pasantísimo. Ok, voy a escurrir por mientras mi pasta. Y la pasta integral no es como el arroz integral. El arroz integral se tiene que remojar con aquella cosa, la pasta no. Ya se me va a pasar. Les voy a enseñar el mugrero que hice. Por quererlo voltear rápido. Ustedes esperan. Se esperan a que esté bien cocidito en un lado para poderlo voltear, porque si no, se les va a hacer así que no. Y nunca me queda bonito la presentación, pero siempre me queda bien rico. Ustedes nos va a quedar bonito y rico. Ok, bueno. Para la hora de la comida nos toca carne, sí, carne roja. Casi siempre recomiendo comer carne roja una vez a la semana o evitarlo la mayor cantidad de veces que podamos evitarlo, mucho mejor. Entonces vamos a utilizar carne roja, en este caso estoy utilizando carne molida, puede ser un bistec de carne también. Y esta que yo compré es 94.6, ¿ok? Quiere decir que es 94% carne y 6% grasa, que tiene mucho menos grasa. Vamos a utilizar frijoles, que lo menciona ahí en su menú, pueden ser frijoles o podría ser también una tortilla. Frijoles, yo utilizo frijoles negros. Ustedes pueden utilizar los frijoles que quieran. Y lo importante es que si los vas a cocer en casa y normalmente te inflaman, yo les agrego un poco de carbón activado. El carbón activado es un polvito negro que lo que hace es ayudarnos a ese proceso de ingestión. Vamos a poner otro para que nos quede bien. Aparte como que me quedó muy gruesocito, un poquito, hacerlo más agadito que no les quede tan grueso, porque si no, basta. Bueno, ay, no sé qué, no sé qué he tirado en el otro Facebook yo, así desde el celular. Ok, van a guisar la carne con calabaza. Cómo poner la carne en el sartencito, pones la calabacita, lo tapas para que se vaya guisando con su agüita de la carne y con el agüita de la calabaza y van a hacer la carne con calabaza. Para en esta pasta, que lo único que hice fue poner la pasta con agua hirviendo en el sartén, voy a hacer un dip. Voy a poner aguacate. Vamos a poner aguacatito, que el aguacate le va a dar mucha consistencia. Voy a ponerle ajo primero, ya lo tengo aquí. Voy a poner aguacate. Voy a agregar tomate. Lo puedes cocer el tomate o así crudo como lo estoy agregando. A mí me gusta que pique, entonces yo sí le voy a agregar chile. Puedes o no agregarlo, voy a agregarle cilantro. Y así, sin nada más, lo vamos a moler. Súper, súper, súper rico para nuestra pasta, la vamos a poner aquí para que ustedes la vean. Ok, pongo la pastita. Ya tenemos aquí verdura. Tenemos la azúcar buena, que es el aguacate, que también es proteína. Y bañamos toda nuestra pastita. Queda así como, este, no queda seca. A lo que me refiero es que no queda seca, queda bañadita, rica. Vamos a probarla. Me quedó picosita, pero quedó súper, súper, súper rica. Si no les gusta tanto picante, no le pongan tanto chile, porque a mí me quedó picosita, pero a mí me encanta, ¿sí? Y ya nada más lo combinaríamos con la carne. Acaba el hotcake, ahí va, ahí va, ahí va el proceso. Sabe delicioso, se los juro, se los juro. Y entonces, este es el desayuno de mañana, que son los hotcakes, mañana, domingo. La comida es pastita, que yo les recomiendo muchísimo más la pasta que la tortilla, porque van a llenar mucho más. Pero bueno, pasta o tortilla. Guisan la carne con calabaza o hacen un disteque de carne. Le pueden poner cebolla, morrón, lo que ustedes quieran, porque todas las verduras son libres, ¿se acuerdan? Y para la cena, ya vieron que dice libre. Libre significa que puedes comer lo que quieras de lo que quieras en esa cena. Lo que más te haya entojado, sí, una hamburguesa, una pizza, lo que sea. En la cantidad que quieras también. Y este día, pues me va a afectar el resto de los otros seis días que hiciste. Un día no define lo que tu cuerpo es. Un día te da la libertad de probar algo que se te haya entojado. Te da la libertad de salir a algún restaurante, a alguna reunión, a alguna fiesta y tomarte esa cena libre sin sentirte presionado. Y le ayuda a tu cuerpo también a no estancarse. A no quedarse o batallando al final con esos kilitos porque estaba muy forzado o porque tenía muy pocas calorías. O porque ya estaba acostumbrado a no recibir grasa y trata de guardarlo. Entonces, bueno, pues los invito a que prueben este día domingo. Si no han hecho ninguno de estos días, pues pueden probar y empezar con este día domingo. Y el lunes empezamos con el plan. Así que no te quedes fuera e inscríbete a este plan donde van a tener videos como estos todos los días. Aparte tienen videos con tips de nutrición. Te explico para qué sirve cada alimento, cómo va a funcionar adentro de tu cuerpo y cómo le va a ayudar. Te explico para qué sirve cada alimento, cómo va a funcionar adentro de tu cuerpo y cómo le va a ayudar.